Quisiera ser golondrina para llevarte mis dulces trinos bajo el alfa y sal de tu ventana Quisiera ser un rayito de sol que besa tu blanca frente casta y serena por la mañana Quisiera ser una fuente limpia y clara que acariciara tu hermoso cuerpo De rosa y nata Y quisiera ser la flor que tu puedas aportar para en tus lindas manos poder besar Quisiera ser golondrina para poderte arrullar Quisiera ser un rayito de sol que besa tu blanca casta y serena por la mañana Quisiera cariño santo tenerte cerca para soñar Quisiera ser golondrina para poderte arrullar Quisiera ser un rayito de sol que besa tu blanca casta Quisiera ser golondrina para poderte arrullar 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 Quisiera ser golondrina para poderte agullar Quisiera ser un rayito de sol que besa tu blanca paz Me siento muy solo y triste y quisiera hasta llorar Yo quiero que tú comprendas lo que yo sufro cuando no estás Quisiera ser golondrina para poderte agullar Quisiera ser un rayito de sol que besa tu blanca paz ¿Cómo se podrá olvidar noche, mi testigo fiel? Dime, tú que sabes bien Si lo que canto yo ya no puede ser Nochecita que de ensueño fue mi vida Cuando su amor sin su cariño me dejó Con el alma en mil pedazos yo te digo Lo que he sufrido al sentir su decepción Anoche soñando que tú me querías Vi un ángel tranquilo del cielo bajar Y yo te miraba y tú me decías Con todo mi pecho te voy a adorar Aunque sabes que adorarte es mi bien, mi Dios Tú te burlas y no tienes compasión Yo te quiero y en silencio he de adorarte En las noches cuando escuches mi canción He vuelto a verla en la ventana Como en la mañana en que la adoré Si no me ha olvidado jamás ha llorado Como aquella noche en que la abandoné Quise besarla, quise estrecharla Quise abrazarla pero se fue Hoy renace en mí El amor de aquella mujer que se ha marchado Y yo me he quedado como alucinado Volviendo a querer He vuelto a verla en la ventana Como en la mañana en que la adoré Si no me ha olvidado jamás ha llorado Como aquella noche en que la abandoné Quise besarla, quise estrecharla Quise abrazarla pero se fue Hoy renace en mí Hoy renace en mí el amor de aquella mujer Que se ha marchado y yo me he quedado Como alucinado volviendo a querer Ahora sí que estoy enamorado Ahora sí que estoy enamorado de ti Enamorado, enamorado Yo vivo de ti mi amor Ahora sí que estoy enamorado de ti Que se ha marchado y yo me he quedado Como alucinado volviendo a querer Ahora sí que estoy enamorado de ti Que se enamorado de ti Ahora sí que estoy enamorado de ti Enamorado, enamorado, yo vivo de ti mujer Ahora sí que estoy enamorado de ti Rosas para tus labios, encendidos y rojos Rosas para tus manos, rosas para tus ojos Rosas para tus labios, encendidos y rojos Rosas para tus manos, rosas para tus ojos Rosas de mi jardín, flores que solo son para ti Niña, yo traigo rosas de mi jardín Flores que solo son para ti Rosas para tus labios, encendidos y rojos Rosas para tus manos, rosas para tus ojos Si tú besas mis flores, mis flores estremecen Y si las acaricias, las pobres, languidecen Rosas para tus labios, encendidos y rojos Rosas para tus labios, rosas para tus ojos Se va el pregonero Se va, se va Las rosas que traigo son para ti Las traigo bonitas de mi jardín Las rosas que traigo son para ti Si tú las aceptas me haces feliz Las rosas que traigo son para ti Las rosas que traigo son para ti Y solo te pido piensas que solo te pido piensas en mi Las rosas que traigo son para ti Se va el pregonero Se va, se va Se va, se va, se va ¿Qué es lo que hace? M.A. Y madrecita, junto a tu ventana, vengo a cantarte con gusto, para alegrarte el alma. Hoy, como todos los años, en este día de días, rindo homenaje bendito a ti, mi madre querida. Yo te deseo felicidades y alegrías interminables, que es lo que todos anhelamos a nuestras madres. Mi única ofrenda es mi cariño, mi gratitud, al sacrificio que habéis sufrido, en mi niñez, para formarme. Yo le ruego al Señor, oh mi potente, que nunca nos separe, ni te aleje de mi ser. Yo le ruego al Señor, oh mi potente, que nunca nos separe. Que nunca nos separe, ni te aleje de mi ser. Nena, muñequita preciosa, tu carita de rosa, yo quisiera besar. Nena, yo soñé que me amabas, que en tus besos me dabas, un poquito de amor. Tengo ansias de verte, de quererte y hablarte, para ver si este sueño, es una realidad. Piensa, piensa que tus ojos de cielo, siempre han sido mi anhelo, no me dejes de amar. Tengo ansias de verte, de quererte y hablarte, para ver si este sueño, para ver si este sueño, es una realidad. Piensa, piensa que tus ojos de cielo, siempre han sido mi anhelo, no me dejes de amar, de amar. Nadie hará que te olvide, porque yo te quiero. Con gran devoción, mucho menos que te deje, de ti yo me aleje, mujer y canción. ¿A dónde voy, si tú tienes mi corazón, quiero sentir de tus labios el canto? Vivir, vivir, vivir la vida, amar, qué dulce es amar. Y mientras tú a mí me quieras, nadie en este mundo nos podrá separar. Y mientras tú a mí me quieras, nadie en este mundo nos podrá separar. Con la esperanza de un dulce amor, Se abrió a la vida, mi corazón, y en la ceniza de mi tristeza, Como un ensueño, brotó una flor. Un nuevo canto brotó en mi ser, y con locura, te amé mujer. Por tu dulce mirar, mujer ideal, yo soy feliz, por ti aprendí a querer, con todo el fuego de mi ser. Mi alma renació, con la ilusión, de un nuevo sol, que tu imagen le dio, con su carita de arregón. Dulcísima mujer, tus ojos son una canción. Rosa, rosa la enfloración, que perfumó mi corazón. Ven a mis brazos que te esperan, solo a ti, por ti mujer ideal, solo por ti, yo soy feliz. Para encontrar dos piedras peregrinas, con qué adornar tus ojos ideales. Dios buscó en los prodigios minerales, las lágrimas más puras y divinas. Repasó las madréforas marinas, el lujo de las piedras orientales. El hervir de las luces siderales, más las grutas de facetas diamantinas. Y no hallando materia luminosa, adecuada a tu faz maravillosa, por elocuente, expresiva y rara, mordió sus labios de coraje rojos. Después Dios mismo se arrancó los ojos, y con amor los estampó en tu linda cara. Ven a mis brazos que te esperan, solo a ti, por ti mujer ideal, solo por ti, yo soy feliz. Solo quiero escuchar de nuevo tu voz, para poder sentir tan dulce emoción, tanto que para ti fuera la ilusión. La vida te doy, si la vida te pudiera yo. La vida te doy, si la vida te pudiera pagar, lo que te debo a ti. Loto de amor, viviré para ofrendar a tus pies, esta pasión que brota del corazón. La vida te doy, si la vida te pudiera yo dar, y con ella yo pudiera pagar, lo que te debo a ti. ¿Dónde vas, pirulín? No quiero cuentos con papá, que yo no quiero cuentos con mamá. ¿Dónde vas, pirulín? No quiero cuentos con papá. Anda niño, camina pa' la escuela, que yo no quiero cuentos con papá. ¿Dónde vas, pirulín? No quiero cuentos con papá. ¿Dónde vas, pirulín? No quiero cuentos con papá. Que yo no quiero cuentos con papá. Que yo no quiero cuentos con mamá. ¿Dónde vas, pirulín? No quiero cuentos con papá. Con papá. La gallina está penada, un blanquillo le han cambiado. Anda triste y aguitada, porque el gallo está enojado. El granjero lo ha cambiado, y ella ha armado en gran borrote. Porque entre todos sus pollos, ha nacido un guajolote. Anda gallina, está triste el gallo. Anda gallina, que se lo es pollo. El gallo paró la cresta, mirando al totol de lado. Y dijo, se hago la fiesta, pues yo no quiero entrenado. La gallina está de luto, pues dicen que ahora enviudado. Es porque el gallo celoso, de pena se ha suicidado. Anda gallina, se mató el gallo. Anda gallina, que se lo es pollo. Últimas noticias. Noticias del gallinero, han llegado como rayo. Es que la gallina viuda, se casó con otro gallo. Anda gallina, se mató el gallo. Anda gallina, que se lo es pollo. Por haber cambiado el juego, el granjero es el culpable. Anda gallina, se mató el gallo. Anda gallina, que se lo es pollo. El gallito equivocado, se metió la soga al cuello. Anda gallina, se mató el gallo. Anda gallina, que se lo es pollo. Anda gallina, anda gallina. Anda gallina, anda gallina. Anda gallina, anda gallina. Anda gallina, anda gallina. El gallito se ha matado por no querer entrenado Anda gallina, se mató el gallo, anda gallina que se lo es pollo La gallina quedó viuda y ahora le gusta otro gallo Anda gallina, se mató el gallo, anda gallina que se lo es pollo Anda gallina, se mató el gallo, anda gallina que se lo es pollo